Hoy desperté recordándome de tus cariñitos, de todos los besitos Me siento solo y vacío, nada sigue igual porque tú no estás Ay mi purunguita yo te extraño demasiado Cuántas veces te he texteado, cuántas veces te he llamado Y no has contestado, te hablo que hice, qué te ha pasado Ay bebecita yo te amo Y ahora, qué hago, y el olvido pa' cuándo Si me haces falta, porque no llegas un rato Y ahora, me cuido, el doble pa' que no me deje El cora partido, si antes lo tenía enterito Yeah, eres una bala perdida Chiquitica, si tú vuelves hago lo que me pidas Me rompiste el corazón y no se sana la herida Soy un bobo aquí sufriendo, ando jodido y tú gozándote la vida Te lo digo en serio, el que ríe primero Queda llorando y al final del cuento Y yo aquí tomando, frente a mis compas Siempre pensando En verte un rato, en verte un rato Y ahora, qué hago, y el olvido pa' cuándo Si me haces falta, porque no llegas un rato Y ahora, me cuido, el doble pa' que no me deje El cora partido, si antes lo tenía enterito Si antes lo tenía enterito Ay, chiquitita, como la quiero Y puro grupo firme, con mi compa Sixty-Nine Échale mi bro México en la casa